No tengo No tengo dinero 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 No, 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 no Leo psíquico besado de una dea tú eres Patria de estos te crean Leo psíquico besado de una dea tú eres Patria de estos te crean No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No, 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 no Los modernos lujos viven aquí En el lugar más alto de mi ciudad Se nutren de imágenes y de redes Yo quisiera estar ahí más No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No, no, no No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No tengo dinero